¿Cuántas horas has pasado aquí? Tu sueño siempre es el mismo. Ser una referente. Servir de ejemplo. Ten paciencia. ¿Cuántas veces has pasado por este estadio? Piensa que tú nunca vas a vivir de esto. Que tu oferta nunca valdrá la pena. Arriesga, hazme caso. ¡López! ¡López lejos! ¡Gol, López lejos! Ahí está encarando a Guti. El centro de Mari Pazrizas busca Lopes. ¡Gol, go, go, go! ¡Gol, go, go! ¡Gol, go, go, go! ¡Gol, go, 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 go! ¡Gol, go, go! ¡Gol, go, 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 go! ¡Gol, go, 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 go! Gracias por ver el video.